hola hola cómo están bonita tarde bonito sábado excelente día a todos ustedes chicos bienvenidos nuevamente aquí una transmisión más ahora estamos haciendo un maquillaje pues algo bonito ideal para pues ahorita que ya están las graduaciones comenzando pues que lo puedan ustedes realizar lo hice en tonos cálidos utilicé el tono naranja este un toquecito de dorado en la parte del medio y glitter en tonos naranjas chicos chicas para que ahora que ya si van a ir a un evento van a acompañar a una algún familiar o simplemente ustedes se van a graduar pues tengan una referencia en qué tonos poder utilizar para estas bonitas grabaciones chicos chicas vayan dejando su like bienvenidos nuevamente ya estamos aquí este terminando las labores aquí en cejitas de mel ya saben chicos león guanajuato bulevar mariano escobedo 2202 el sombreado se ve muy padre ustedes saben que pues me gusta el sombrear no vean qué bonito se ve está quedando muy lindo este maquillaje chicas chicos que ojalá les guste este ratito que vamos a estar aquí transmitiendo para ustedes ok vamos a ir leyendo su saludito chicos ya estamos más de la mitad porque siempre los ojos para mí son como que más entretenidos entonces ya vamos avanzando la este maquillaje que vamos a salir hoy en la noche no entonces ustedes lo pueden implementar para ahorita estas graduaciones y felicidades a todas las personas que se están graduando pues me da muchísimo gusto chicos que hayan concluido esta meta de este año y pues felicidades a todos los que van a salir los que van a salir del kinder de las primarias de todos de todos de todos las edades pues felicidades chicos chicas sigan estudiando para que no terminen haciendo youtube no no se crean felicidades a todos a todos en general y pues también si van a tener algún evento alguna fiesta pues ustedes saben que el maquillaje pues nos puede servir para cualquier ocasión en este caso pues yo me estoy maquillando porque voy a salir hoy con las chicas ya saben que pues es sábado y pues tenemos que desestresarnos de todas estas horas de trabajo entonces no hay como estresarnos el fin de semana este hoy sabadito si van a salir pues con precaución porque pues fíjense que la mañana me tocó ver y bueno no entramos tanto detalle me tocó ver en la mañanita estaban los policías moviendo a una persona que al parecer estaba boca abajo no alcancé a apreciar muy bien la escena porque pues obvio pues si era como que mucha distancia entonces dijo el conductor que que probablemente estaban pues revisando a la persona no a ver si estaba dormido que es muy raro que alguien se quede dormido en pleno bulevar así en en la banqueta la orillita entonces es muy raro que alguien se quede dormido no sé la verdad desconozco estuve viendo las noticias para ver si podían dar algo no de lo que haya pasado en la mañana pero pues no se vio nada entonces aquí pues lo típico de león es que las noticias pues las que las noticias así cuando pasan cosas así de este tipo pues luego luego las anuncian ustedes saben que pues el periódico es muy amarillista pero pues no vi nada esperemos que la persona pues haya estado bien y simplemente se haya desmayado o haya haya este no sé si haya estado tomado no sé pero esperemos que sí me preocupó la escena por como lo vi que solamente yo veía a la persona así como hacia abajo y los policías así hablándose entre los radios entonces esperemos que la persona está bien y me puse a analizar porque pues iba yo regresando a casa era en la mañanita y me puse a analizar que como la vida se esfuma en un ratito no así o sea me puso me venía reflexionando esa esa cuestión entonces pues felicidades a todos los chicos graduados unos pues están partiendo otros pues van iniciando cosas nuevas y y pues es lo bonito no de de este ciclo que tenemos todos cada uno en esta en esta tierra en este mundo entonces bienvenidos chicos vean qué bonito se ve el maquillaje se ve muy padre hoy no utilizamos el negro y me encanta utilizar mucho el color negro en los ojos pero utilizamos puros tonos cálidos que en esto incluye pues los dorados los cobrizos los tonos naranjas el glitter bueno este es glitter naranja pues son los tonos cálidos estoy utilizando o más bien utilicé una paleta que me hizo favor de regalar pato canal oficial ahora que vino hace poquito me trajo de regalo esta paleta de de un sinfín de colores hermosos están preciosos y pues vean qué belleza de sombras todas están padrísimas la mayoría son acaradas todas tienen glitter y pues hoy la utilicé así de que patitos el ratito ves mi repetición o si estás por ahí pues para que sepas que hoy utilicé tu paleta que me obsequiaste esta paleta es de ura y pues es de la colección de selena miren qué bonita está tiene una presentación muy padre con los dibujos animados de selena me la trajo pato canal oficial y pues son las sombras que hoy utilicé de hecho también en la tarde trabajé con una chica que se graduó y utilicé de estos tonos y se le veían los ojos hermosos a la chica y pues se fue feliz se fue feliz la graduada este y pues es lo que me gusta no que cuando están así para para celebrar un evento pues que sea yo quien pues quien se quien realice el trabajo de maquillaje y que pues ellas vayan contentas a sus graduaciones a sus fiestas entonces hoy felicidades esa chica que vino hoy a hacerse su prueba de prueba su maquillaje de graduación quedó preciosa no alcancé a tomar fotos chicos porque pues también la chica ya llevaba algo de prisa entonces no me dio tiempo de de tomar alguna fotografía y pues vamos a leer sus mensajitos chicos gracias a todos los que han estado aquí dejando su mensaje jose pérez hola mi amor andamos chupando pienses es nico hola caquicu cejas hola cejas o qué cálido paulo cómo estás flaquita garcía saludos hermosa hola me encanta tu voz desde cuernabaca manuel sánchez muchísimas gracias hermoso hola cejitas qué guapa nancy garcía cejitas no ha ido el de los pais a darte taquito no no ha venido normalmente vienen los sábados pero no vino pero no me da taquito es un amigo un conocido que que compañero de trabajo que que ahora está vendiendo pais y y pues es lo bonito o sea yo al chico lo conocí en el tianguis porque ustedes saben que pues yo me desenvuelvo en los tianguis y pues el chico le ayudaba a una a un a otra chica que vendían comida y pues ahí se hizo como que pues el contacto y pues ahora lo vi acá vendiendo pais y pues si lo noté muy diferente a cómo estaba porque el chico está como más gordito y ahora está más delgado y todo y y pues me gusta apoyar a los compañeros no porque luego a veces pues no apoyamos tanto lo que nuestros compañeros hacen no y pues estamos hablando en general y pues este chico hace pais están muy ricos y cuando vienes y le compró pero esta vez no ha venido nico podrás venir tú en lugar de él saldrás con mario de jesús claro kakikus me dijo en la tarde que si salíamos le dije que sí entonces esperemos que sí felicidades a jacky que ya se ha dado en la primaria bueno vas a salir de con la nuevo león vas a salir con la nuevo león quién es la nuevo león no la conozco o las cejitas de miel que está la peli de y tantas palomitas terminé pues pues repleta de golosinas porque compramos bastantes cosas entonces me la pasé muy bien me la pasé increíble estábamos a recibir esa la regina y yo y todo muy bonito en la quita bonito maquillaje gracias internet viejo es tu teléfono mi internet está bien hoy es de veras de house y soy en mi internet o en los datos espérame tantito no pero sí ahí sí tengo internet oh qué hermoso nancy garcía hola francisco marín cómo estás tacote enséñanos a camilo camilo está en la casa chicas hoy no lo traje hola tez cómo estás baby la cejita salió un chingo y nunca me lee ay ya perdóname mi amor es que yo tengo la costumbre como que tanto hablar y como que menos leer los mensajes no entonces a veces he visto donde dicen pues ya es otra cosa nomás estás leyendo los mensajes no entonces y luego otros pues es que no nos lees y pues total que a nadie se les da gusto chicos cuando se ponen aquí en el chat si los leo porque porque los leo y si los ignoro porque también los ignoro entonces no sean así todo está bien cejas se ve todo está bien cejas se ve bien caquicos gracias se ve muy bien no empieces bueno ahí está entonces chicos se ve bien la transmisión los que no se les vea bien la transmisión es porque no tienen datos o porque el internet viejo que tienen no les está dando buena señal entonces pues ahí arreglen ustedes eso en sus casas chicos aquí el internet está bien miren está el sombreado entonces ya quedamos el sombreado la pestaña no delineé con negro porque pues lo que quiero es que se vea el tono como tal el rojo primero sombré todo en rojo arriba difuminé con un toco un toque de naranja aquí puse una sombra en la cara de en rojo y luego en el centro en en dorada y luego marqué un medio arco en glitter naranja y puse una pestaña súper larga pero no tan tupida para que no se me pierda el contraste de los colores siempre cuando hagan un sombreado muy muy llamativo muy bonito pues las pestañas pues tratar que nos gusta que si sean largas pero que no sean tan tupidas para que al momento que estén viendo a las personas de frente pues entre las pestañas se alcance a ver el bonito trabajo de las sombras porque luego a veces este hay personas que ponen un sombreado muy bonito y unas pestañas muy muy tupidas que exactamente tienes que cerrar tus ojos para que tu sombreado se aprecie como tal y pues nos no es esa la idea la idea es que estés de frente en la mesa esperando que te sirvan el banquete todo así bien padre y que tu vista esté pues hacia las personas y se aprecien tus sombras y no sea necesario como de a ver si era los ojos para ver cómo te maquillaste y pues no hagan eso chicas hay que poner pestañas largas pero que no estén tan tupidas para que nuestro trabajo se vea bonito vean qué hermoso se ve a ver si todavía hay si todavía hay luz acá afuera de la calle se van a apreciar mejor chicos porque a mí me encanta más la luz de la calle que aquí mi reflector porque de cierta manera se alcanza a perder pero miren qué hermoso se ve aquí afuera verdad se ve precioso ya está atardeciendo chicos pensé que iba a llover porque se nubló entonces ojalá que que el día nos preste para pues para salir un rato a divertirnos y para todas las chicas que tienen su graduación pues que disfruten muy bien la chica se veía hermosa le hicimos unas ondas unas ondas unas ondas glam y le hicimos una como tipo diadema gruesa así una diadema gruesa con su mismo cabello y todo así en ondas van se ve le veía muy padre el peinado y pues la chica se fue feliz entonces el clima está riquísimo para para hoy su celebración hola ceji saludos aventurero gracias hola tess b tess b cómo estás caquicus solo me gusta decir internet viejo ah ok perfecto ahí me marcó la regina chicos así de que discúlpenme que se me fue la señal porque me marcó regis test mi manager preferida ah por aquí leí un mensaje que cuál era mi mi maquillista favorito pues fíjense que ahorita está un chavito muy muy talentoso en facebook este ay se me fue su nombre y se me fue su nombre del chico ay chicos y ahorita y ahorita ya lo traía en la mente porque lo leí el mensaje pero justo cuando le contesté a la regina este déjeme ver si me acuerdo cómo se llama el chico regina siempre te hace lo mismo también marca de cuando esté transmitiendo a las greñas diestas ay déjenme ver cómo se llama el chico es que les digo que si alcanzar el mensaje pero le contesté a regina y se me se me cruzaron las ideas pero ahorita me tengo que acordar porque el chico está muy muy este en en youtube en facebook ay cómo se llama cómo te llama dejen busco mi bases de maquillaje chicos para hacer lo que nos falta para hacer lo que nos falta voy a utilizar estas bases líquidas que son de una cobertura no es cobertura alta como tal pero si cubre muy bien estas son especiales para pieles que no tienen tanto paño que que o sea que cubre parejito pero sin necesidad de tapar tanto la piel acuérdense que a mí me gusta por lo regular mi piel porque no la tengo tan tan en este caso con manchas o con pecas este entonces a mí me gusta utilizar esta base de la marca y bracher en la numeración 100 y 300 a ver 400 no es la 400 y esta es una 100 combino las dos porque como no estoy ni morena y no soy tan blanca entonces me gusta combinar las dos colores para hacer un tono intermedio y puede ser sería bonito sería bonito a ver si no se me baja este vestido chicas chicos porque no traigo brasier y y ojalá que no se me baje porque los tirantes están algo flojos entonces espero que no me pase algún accidente porque si no me van a tener que que bloquear mi vídeo o la criatura descargada del señor que bello maquillaje mary gracias gracias siempre hago los ojos les voy a decir porque porque como son muy muy tosca para para difuminar y así entonces esta parte siempre se me mancha y anteriormente lo hacía cuando trabajaba así con mis clientas primero ponía la base primero hacia todo el toda la cara no toda la piel y ya después empezaba a sombrear pero lo hacía como más cuidadoso para que no cayera tanto la sombra en este caso pues ustedes saben que se puede poner el polvo en esta parte pero siento que no es lo mismo y entonces me gusta como que mejor ya dejar primero bueno dejar primero los ojos y al final pues todo lo demás para limpiar con toda confianza aquí miren así lo tallan así en bueno no tanto pero si limpian más fácil y pues el maquillaje va a quedar bonito entonces un presumir que tienes la piel sana pues no chicos no es presumir pero simplemente a mí no me gusta maquillarme de más porque siento que la piel se me ve fea o sea a mí no me gusta cómo se me ve la piel con maquillaje se me ve muy una piel muy como acartonada no sé cómo me siento cuando me pongo demasiado maquillaje no es que esté presumiendo chicos pero pues es un tipo o sea si ustedes tienen la piel con más paño con más pecas con más enrojecimientos pues ahí se ocupan una base que pues les cubra no y pues si no es tanto la base que sean los correctores para poder cubrir todas esas imperfecciones chicos no es de que yo esté presumiendo no porque obvio así como ahorita puedo tener la piel bonita o sea no sé qué mes pues me vayan a empezar a salir manchas no sé chicos la verdad no sé entonces ahorita por la situación que tengo yo la piel pues les puedo compartir que no me gusta tanto cubrirla porque no me gusta cómo se ve la piel en pocas palabras no me gusta cómo se ve la piel pero todo es válido si ustedes les gusta ponerse mucho maquillaje a las chicas pues háganlo acuérdense que aquí no es de que hay este tenemos que seguir todo todo el instructivo al pie del cañón porque no es así hay quienes pues si les gusta maquillarse más bastante quienes pues más natural entonces la idea es que simplemente estén cómodas con lo que van a ponerse no con lo que van a ponerse de maquillaje ok a que no van a decir ay no me dijo que esto no acuérdense que aquí no hay como sentirnos a gusto y si algo no nos gusta pues obvio lo vamos a tener que quitar ok ahorita me marcó regina que ella ya se peinó no sé si se transmitiendo alguna de las chicas yo no sé yo nomás agarré el teléfono y y programé la transmisión no sé bueno regina no creo porque pues no me hubiera marcado o al menos que se esté transmitiendo porque esa de todos modos aunque él esté en este esté en transmisión pues ella sí le gusta contestar llamadas allá aquí no le gusta ya aquí desvía y la regina si contesta porque la ya aquí la regina como que le gusta hacer escándalo y siempre le pregunto estás transmitiendo porque luego a veces si hablo con palabras así medias medias así fuertes y pues no me gustaría pues que en una transmisión no me avise que lo está haciendo y que yo pueda decir algo algo grosero no y ustedes ya las cejas dijo las cejas están en una llamada en vivo y dijo esto ahora aquí el maquillaje el más claro lo dejé en la parte de la ojera chicos solamente lo vamos a hacer en golpecitos para que no se nos queden tanto en la esponja el producto lo vamos a hacer en golpecitos al igual la otra aquí en la parte de la ojera me gusta trabajarla así con una esponjita hay quienes lo hacen con las brochas a mí esta parte me gusta como para no regar tanto el maquillaje la intensidad que tiene de de la cobertura pues me gusta hacerlo así para que se quede más en nuestro en nuestra piel y ya para difuminar todo el maquillaje estas me gustan porque estás pues obvio pues te barren muy bien el maquillaje o sea lo desliza muy bien sobre la piel y no nos quedan las rayas no nos queda tan rayado y se ve bonito qué hermosa francisco marín muchísimas gracias buenas noches te queda muy bonito el maquillaje maría medelín gracias ya viste la serie de la veneno la tienes que ver no fíjense si tienes tu piel muy bonita hay gracias te es es bro mi cejiz bebé fiu fiu caramelo de chocolate hay cómo traen ahorita eso no que el bebé y que sabe este fíjense que yo no soy me estaba diciendo paola en la semana que fuimos al cine que tenía que ver la serie o sea a mí no me nace ver la televisión de verdad que yo soy una persona que yo si pongo la televisión me da sueño antes se me hizo raro que no me durmiera con regina en el cine porque yo voy al cine y este y me da sueño me da sueño la verdad entonces no sé por qué de hecho cuando quiero dormir pongo una película o pongo algún documental o algo que estén hablando en en el celular y lo pongo y lo dejo a un lado de mí y me empieza a dar este sueño me arrulla escuchar las voces entonces la paola me dijo es que tienes que ver la serie no veo series no veo series de ninguna no sé de novelas no sé de programas no sé de nada este fíjense que que anteriormente esta televisión que tengo yo aquí en el local la tenía en mi cuarto mi cuarto su cuarto y este dije bueno porque como cuando yo abrí aquí el local el local simplemente puse las tarimas y no tenía ni espejos no tenía ni ni sillas para para ser exacta no tenía nada yo nomás dije de un día para otro quiero abrir un local y lo voy a poner así y pues yo sé que está mal pero también si no se arriesgan a comenzar algo pues nunca lo van a lograr entonces yo simplemente un día en este tiempo andaba con un chavo íbamos pasando por un local de decoraciones y tenernos floreros muy bonitos y le dije hay vente vamos a verlos y de y les les juro que desde que entré a esa tienda le dije ahora que yo tenga un local quiero este tipo de cosas que obvio no son las que tengo aquí porque yo lo hice como más rústico pero desde que yo entré con con él a esa tienda le dije ahora que pongo un local lo voy a poner así estas tipo de accesorios no de decoración y me dijo a poco le digo sí pero dijiste es que no querías un local le dije pues ahora quiero un local y en eso en menos de un mes yo ya ya estaba moviéndome y todo entonces yo empecé con mi local en en ceros entonces este la televisión la tenía en mi cuarto y me la traje dije bueno en lo que compró una me llevo la que tengo en mi cuarto porque pues obvio siempre he trabajado en los tianguis y la mayor parte de mi día estoy en la calle y solamente llegó a descansar no no soy como que de ver televisión y así entonces me la traje para acá y fíjense que después ya compré otra televisión y me la llevé la puse ahí en el cuarto nuevamente pero que creen que nomás duré con la televisión como una semana y mejor la cambié por un frigo bar dije no dije no no que o sea es que no o sea no me nace ver la televisión aquí cuando vienen ustedes pues ven el bueno si hay alguna clienta que esté aquí en mi canal pues vienen y solamente tengo la música puesta los vídeos de música pero no me gusta ver nada de hecho el que era mi pareja pues él me pasaba las contraseñas de netflix y total que siempre que venía me decía ya tienes no se ha vencido tu cuenta y yo no sabe no veo películas y me la y me ponía me regalaba su contraseña pero no veía nada o sea se se acababa la mensualidad del netflix y yo no veía ninguna película me decía cuáles películas has visto no pues ninguna la verdad que no no me gusta o sea no no soy de estar en la televisión y la paola el día que fui me dijo es que tienes que ver pues qué o sea que le tengo que ver a la serie de la veneno o sea sí sé que es una serie que habla de pues de problemas no que que me pertenecen porque pues soy de de ese colectivo pero no no sea no me nace ver la televisión y no es que sea específicamente la serie de la veneno o cualquier otra serie no me gusta me duermo no disfruto ver la televisión hola cejita andri un pasar contraseñas bueno cejita visto vídeos de andrés lugo ándale ese es el andrés lugo moa del que me preguntaron que cuál era mi maquillador favorito porque pues él hace unos trabajos muy bonitos este bueno hace como que las bra y asesino de diferente temática y pues me gusta porque le pone mucha creatividad pero ya cuando se centra en algo así como más comercial que es que es una novia que es un maquillaje de 15 años o algo más social pues también o sea él como que le pone mucha enjundia hacer ese tipo de maquillajes porque pues a la gente le vende o sea ese ese tipo de contenido pero ya para una realidad para un evento o algo así pues ya no se ocupa tanto maquillaje tanto así que hay chicas que si les gusta pero me encanta su contenido de andrés lugo moa gracias por recordarme hermosa gracias 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 y de maquillajes como más artísticos como más de caracterizaciones o como más de personajes de caricaturas la verdad que tampoco soy fanática me gusta más así lo pues lo clásico no hola y tu amiga tú y tu amiga me caen bien a cuál amiga jesús ramos cejichis hola cómo estás pilar vargas gerardo genaro rodríguez gracias por tu la y saludos de ciudad de méxico elisabed muchísimas gracias hola a ver chan que traes tes es por a llora ve a terapia jan no te quedes así corazón hola tica qué opinas qué opinas de los masajes en el área del entrecejo y el de marioneta y el de marioneta las líneas de alrededor de la boca estas líneas qué opino de los masajes pues los masajes son bien relajantes la verdad los masajes son relajantes de hecho yo aprendí a hacer un masaje para relajar la piel antes de maquillar un masajito que empiecen las sienes en la frente luego baja la nariz luego baja el mentón y es un es un masajito muy relajante entonces pues es bueno hacerse los masajes cualquier masaje es bueno chicas en los pies en la espalda y me encanta que me hagan cosquillas en la espalda este así pero así como quedito así así me encanta que muevan los dedos en la espalda me relaja y me duerme jesús ramos es de regina la que estás hablando pues yo creo sino de la regis de la regina ortiz show este que hoy nos vamos a ver chicas no sé si peinarme mi cabello porque la verdad no sé si vaya a llover o ponerme una peluca porque compré una peluca una melena una melena así cortita tipo betty bob de flequito y así con ondas agua color castaña está muy bonita la peluca de hecho me la iba a poner el domingo pasado pero la verdad que me sentí como rara dije hay un o sea porque una melena pues obvio pues es para pues cuando tienes la cara así finita bonita y dije ahí será que me ponga la peluca y me la quite a la mera ahora vamos a hacernos nuestro nuestro conchus aquí vamos a hacer una línea de donde termina aquí nuestra oreja bueno de arriba de arriba hacia abajo es donde inicia y si fuera de abajo hacia arriba donde termina aquí la oreja vamos a marcar primero una línea así chicos este tipo de brocha ya les había dicho que me gusta porque se mete y se sale y para hacer primero esta línea si bien derechita pues dejamos la brocha así así lo menos que puedan sacarla para que nos deje un una línea bien definida no así aquí a lo mejor ustedes la van a apreciar un poquito más porque pues obvio la luz que tengo aquí es blanca y este pero pues ya en el antro pues se pierde todo esto aquí yo no ocupo marcar tanto hacia abajo chicas porque como yo tengo la bichectomía esto hace que si me marco más se me vea la cara más chupada entonces consejo consejo tarde pero tarde para mí a tiempo para ustedes no se hagan la bichectomía por favor no se la hagan yo sí la verdad creo que es de lo que más me he arrepentido porque en las fotos la cara se ve más más pues se marca mucho esto no y aparte le quita firmeza tu piel y hace que estas líneas se te marquen más rápido entonces pues creo que si pudiera regresar el tiempo lo regresaría exactamente a donde estaba quitándome los cachetes luego después sacamos un poco ahí se me olvidó decirles el tipo volvemos a sacar un poquito más la brocha y vamos difuminando de donde se nos marcó la línea lo vamos haciendo pero hacia arriba porque no queremos que el color se nos vaya para abajo lo queremos hacia arriba chico ok este es un tono café y luego vamos a poner un tono más rosadito para que se vea más bonito esto y el que y el de viejo con el chetomía te cuelga más y el que y de viejo a ya ya te entendí sí pues obvio le quitas la firmeza al cachetito se quitas usas cosméticos antiedad no todavía no fíjate que no 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 me todavía especializado en utilizar ese tipo de cosas porque yo todavía me siento chiquilla yo todavía me siento chiquilla no entonces tal vez cuando ya me resigné a que de plano ya ya estoy más para allá que para acá entonces tal vez los empiezo a utilizar pero no no utilizo nada así como que hay para esto para la vitamina para esto no 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 utilizado nada así gracias por preguntar hay chicos que están platicando entre ustedes que bueno me da gusto que platiquen entre ustedes yo también amo ese masaje en la espalda es lo mejor ticamets ay sí está bien hay hasta sentí como que ya me estaban haciendo ahorita no te arregles tú natural casual cosmopolita y chiquillo saludos luisa sánchez serrano gracias o la tesis íntima de mujeres ay es que esa tesis una controversia aquí en el canal verdad ya todos la ubican vamos a utilizar ahora un tono más más rosado chicos para darle más vida a nuestro pómulo acuérdense que el pómulo siempre nos hace ver menos aparentar menos edad porque el pómulo siempre bueno es como que señal de juventud y y así esto gorditos a esto es algo hermoso en los rostros el pómulo entonces para darle ese toquecito más coqueto vamos a poner ahora un tono rosita y éste lo vamos a poner exactamente en lo gordito en esto gordito hacemos hasta esto si quieren para que vean dónde va donde ustedes les marque el eso gordito ahí van a poner el color rosa ya no lo van a poner con el café porque pues la idea es que serán dos tonos diferentes el rosita y el café de conchur no no lo estoy marcando tanto chicos porque a mí sí se me nota bastante entonces se los marcaría más por la luz blanca pero la verdad que no porque luego voy a aparecer voy a aparecer un payasito y voy a tener que quitarme después así de que pues lo estoy haciendo ustedes lo ven sutil porque pues obvio la luz blanca calcome el maquillaje hace que que se pierda entonces pero a mí se me ve bastante ahorita igual pues ya es tarde si no me saldría otra vez allá afuera para que vean qué bonito será y pues eso es el rubor así es como va el rubor chicas ojalá que si lo aprecien es es la líder claro segis las cremas y productos de entidad se usan antes de que te empiecen a aparecer las líneas y expresiones de arrugas pero no veré mira de hecho aquí me regalaron fíjate lo que me regalaron me regalaron esta bolsa de cremas para pieles maduras estas bolsas de crema me las regaló una chica que tiene un spa y no las he usado no las he usado y son buenas bien son buenas estos obvio pues estas son como de muestra no y pero la chica me las regaló así un paquete completo me las regaló y pues me regala me regaló unas ampolletas para la caída de cabello pero pues me dijo me dijo los contras y por la verdad tampoco las usé estas son para la caída de cabello y este me dijo los contras y pues preferí mejor no no usarlas si si algún chico ha usado este tipo de pastillas pues ya sabe que es lo que ocasiona entonces mejor así pero estas me las regaló para la caída del cabello bueno no les no les digo porque luego o sea les les diría el nombre pero pues luego pues van a decir a la nómino recomendó y y a mí no me gusta que utilicen las cosas porque alguien se los mencioné no lo van a usar porque alguien certificado les les dio la autorización ok aplica para todos hay que miedo que no huele el pajarito que no huele ay pues no cuáles son las contras cómo se llaman las ampolletas cuáles son no pero es que son para son para chicos yaris yaris son son este para los chicos que sufren de alopecia se te van a caducar tú ni modo la regina le dice en cuanto a la foto con la payasita se debería usar ácido del aeroníco para prevenir las líneas si ya pues es que es que todo es bueno utilizarlo no este como dice test que pues obvio pues los productos son para prevenir no pero pues que tiene que tiene porque luego a veces la vanidad a veces es 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 un vicio la vanidad creo que es un vicio y luego a veces no se nos enfocamos mucho en el físico y descuidamos otras cosas que creo que deberían de ser más importantes también y nos enfocamos mucho en la apariencia entonces creo que cuando mes combinamos la apariencia lo físico también con otro tipo de cosas que también son muy importantes estamos hablando del interior creo que pues si estamos hablando de un equilibrio no pero cuando solamente nos enfocamos nos enfocamos por fuera pero por dentro pues nos podamos ver muy bien físicamente pero si por dentro no traemos eso que queremos reflejar chicos pues la verdad no va nada de la mano entonces creo que que si es bonito ser vanidoso pero pues hay que atender también otras cuestiones para estar al 100 y tú qué producto recomiendas para el quiebre del cabello mira hermosa por regular el cabello se nos cae por el estrés que casi el estrés pues nos invade a todos no de cierta manera padecemos de estrés entonces la principal es así te pongas el mejor producto así te compres el mejor champú así esto así lo otro pero si sufres de estrés hermosa va a ser muy difícil que puedas controlar tu caída de cabello que es a mí lo que me sucede a mí el cabello se me cae pero porque yo padezco de estrés de ansiedad y pues obvio el cabello se me cae bastante 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 cejas te someterías a una cirugía para minimizar tu edad cuando seas mayor fíjense que las cirugías normalmente este van en el rostro no pero el cuerpo te delata o sea el cuerpo te delata una edad que ya no es o sea creo que todo va en en pues de la mano todo debe ir de la mano porque fíjense que me tocó ver en guadalajara no en guadalajara no en monterrey cuando yo trabajaba en las expos que vendía el cosmético de todo ese lo que dicen que que son todos esos hechizos y pócimas yo pues trabajaba en las expos en diferentes ciudades y este y en monterrey se da mucho de que las chicas y en este caso las señoras cuando y más cuando son las expos de belleza pues luego luego se ve chicos se ve la piel la piel cambia y no se ve nada pues no chicos no es que no hay como no hay como parece algo egoísta de mi parte pero no hay como envejecer con pues como es o sea había muchas señoras ya de edad y las caras se les veían muy bonitas pero obvio ya se ve una apariencia que ya no es real porque te delatan las manos te delatan empiezan a salir manchas aquí en las manos como pecas en el cuello se empieza a arrugar entonces de qué te sirve que la piel se te vea muy bonita muy estirada y que cuando hables pues esto no tenga tanta tanto movimiento que aparece que parece que estás como como así no entonces creo que no tal vez este ya estando más delante igual hasta me animo no pero pues ahora sí que mira si tienes el dinero y quieres y es tu gusto restirarte la cara a los 60 70 años pues adelante no pero siento que si se ve o sea no hay como como te aceptes porque he visto señoras grandes de edad viejitas que pues hasta su cabello blanco y de tomo se ven coquetas se siguen maquillando y a pesar de la edad que ya tengan pues no dejan de ser femeninas y pero ya una piel ya con inyecciones y todo si cambia bastante de hecho si este yo aparte de los de la bichectomía que si me arrepiento también creo que los labios también hubiera sido menos volumen yo hubiera quedado bien pero no medimos las consecuencias hasta que pase el tiempo tal vez lo hacemos en un en un ratito y les estoy diciendo porque yo me los inyecté no entonces yo me veía y yo decía ya no se me nota y me volví a poner y me volví a poner y me volví a poner entonces de hecho arriba también tenía los labios muy delgaditos pero arriba como que casi no me puse hubo un tiempo donde una amiga me dijo yo te pongo y solamente me dejó aquí una bolita miren si no sé si le alcanzan a ver como una una roncha aquí me la dejó y ella fue la que me puso aquí me dijo te voy a rellenar aquí esto pero ya cuando vi le dije no 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 ya sácamelo porque la bolita se me hizo así en ese instante en que me la puso entonces creo que de los labios también si me hubiera gustado menos volumen pero les digo hacemos las cosas a veces porque nos da este pues la emoción no y queremos hacer las cosas rapidísimo y pues creo que no hay que hacer las cosas pensarlas muy bien antes de de hacerlo pero la cirugía es diferente es cuidado con cremas y productos es diferente no crees claro creo que que bueno no sé a qué te refieres con que es diferente si es el cuidado con las cremas y productos y yo sé que es diferente pero siempre se echa de ver más creo la cirugía este que un cuidado así en la piel no por ejemplo de qué te sirve que la piel la tengas bien estiradita si no la tienes bien hidratada no a eso te refiere estés de que te sirve que el cirujano te recorte toda la piel y te la deje necesidad si tu piel no está hidratada está reseca está muerta la piel se nota que la paula te hace el fuchis paola siempre ha sido así chicas paola no me extraña que paola su su actitud sea así porque siempre ha sido así paola o sea no yo porque ya tengo años de conocerla entonces para mí ya no es novedad que a ustedes ahorita la puedan apreciar de cierta manera porque yo así la conocía paola siempre 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 así ha sido entonces no les sorprenda chicos a ustedes porque así es la chica así es la chica pues cada una tiene una personalidad chicas este todas tenemos personalidad tenemos ay no ya hay que hice que hice ya me manche todo por estar jugándole a otro poquito para aquí y otro poquito para acá entonces no paula si es chicas si se jaz en las manos y el cuello se nota la edad y mucho descuidamos esas partes tan expuestas igual que la cara claro andrín adrián muy bien y tú chico qué tal te cae rosa pues fíjense que rosa ni para bien ni para mal o sea nunca he tenido contacto con ella entonces no les puedo decir si me cae bien o mal porque pues no he tenido tanto contacto con rosa llegando de manejo escándalos llegando hermosa seis horas de manejo por qué de dónde dónde vienes mírame por favor por qué te arrepientes de la bichectomía no te gustó no me gusta chicos porque les digo que tal vez hay que envejecer con dignidad pero creo que yo me envejecí antes de tiempo porque se me nota mucho esto se me nota mucho en las fotos porque yo veo fotos anteriores mías y veo fotos anteriores recién bueno fotos recientes más bien y si se me nota esto así como más rayado aquí si me explico entonces creo que pues no debía hacer eso porque me me adelanté me adelanté a ese proceso me adelanté a ese proceso de que se nos empieza a colgar la piel entonces por eso es que me arrepiento por eso es que me arrepiento chicas ahora nos vamos a delinear en un tono vino adentro del ojo chicos chicas vamos a utilizar este lápiz si les sirve el número este es el número 1035 y se llama fuchsia y vamos a delinear por dentro de nuestro ojo la línea de agua vamos a delinear por fuera en color vino no vamos a utilizar el negro porque acuérdense que hoy quiero que mis ojos luzcan en tono rojo salimos el toque del nacimiento de pestañas y ahí vamos a marcar también luego con una brocha lo vamos a difuminar para que pongamos la sombra y se nos adhiera con el lápiz al momento en que aplicamos la sombra en polvo pues ya queda sellado y no se nos va a correr este delineado ay que bonito no que bonito estamos transmitiendo hoy chicas que bonito a ver ahora déjenme aquí está miren un color vino para esto vamos a escoger otra brochita esta es más plana esta está un poquito más gordita vamos a utilizar la gordita y solamente vamos a tocar el color en la punta porque vamos a poner nuestra brocha de frente ok para ir poniendo el color color sobre el lápiz y se nos vaya sellando lo vamos a poner sobre el lápiz nada más ahorita les voy a decir cómo lo van a difuminar hacia abajo para que se vea degradado el color vino ok aquí primero nos aseguramos de que se nos selle nuestro lápiz y luego ya vamos a salirnos hacia abajo y lo vamos a empezar a difuminar ok pero ya no van a poner sombra porque ya lo poquito que le quedaron a las cerdas de la brocha eso nos va a ayudar para bajar el color y se vea el ahumado así bonito que digan ay que bonito miren el ojo se ve más grande se ve muy bonito hay gente que tiene miedo de delinearse en colores aquí abajo pero a mí me encanta el color rojo en la parte de abajo y no me digan en las quinceañeras se les ven los ojos hermosos que aunque arriba les hagas un sombreado así muy tenue muy muy discreto muy así al delinearles el ojo abajo se les ve hermoso ¿no? se les ve bueno en color vino no vayan a pensar que el rojo así en color vino y a las quinceañeras les luce bastante el ojo así miren que diferente se ve sin delinear y delineado se ve padre ¿verdad chicos? chicos chicas eres muy linda cejitas y sobre todo una chica emprendedora que demuestra que si se puede más marcas gracias bebé yo soy niño soy chico ay será ¿cómo qué? choro cientos mis likes para mis chichis sí chicos gracias por esos likes hermosos se les agradece gracias y aviéntense los comerciales para que pues empiece a generar mi canal volvemos a a poner este el color en la línea de agua acuérdense que es el fuchsia y luego salimos a tocar las pestañas tocamos las pestañitas y luego con nuestro pincel de delgadito plano vamos a difuminar el color de lápiz para que se vea la línea más más uniforme más pues más expandido el color ¿ok? para que no se nos miren los grumos que nos deja el lápiz ahí está y ahora con nuestro pincel más gordito tomamos el color vino este es el número 25 y se llama Betabel estos son de la línea de visu que también traen muy buena pigmentación y son productos muy comerciales y de muy buena calidad aunque son precios muy accesibles pero si son muy muy efectivos para para dejar los pigmentos a este maquillaje yo ya le pondría un labial color arena este como un color capuchino un café ay me gusta se ve bonito se ve bonito miren que coqueto se ve oh que hermoso ahorita va a decir el Jan ya ven que Jan siempre dice eso hola cejita saludos felicita a Atsiri carro se graduó de la preparatoria felicidades Atsiri y sigue la universidad felicidades chicas ahí está ahora nos vamos a poner rímel en las pestañas inferiores para esto vamos a utilizar nuestro pincelito nuestro nuestro pincelito cepillito desechable que casi pestañas abajo no tengo la verdad que tengo muy pocas pero pues poquito que se nos resalten pues ya es ganancia ¿no? porque las pestañas postizas abajo la verdad no me gustan porque siento que que aparte de que me siento más insegura porque creo que se me van a despegar más fácil siento que también se ven muy exageradas porque como mis ojos son grandes creo que ya pestañas abajo pues ya está de más ¿no? es el primer en vivo en donde la Andri no anda delioso estará enamorado de cejitas ay a poco siempre anda delioso Andri ahora orgullo con ¿qué? ahora guillo compra el cuadro de Dorian Gorey oh qué hermoso a ver dice Pilar Vargas Carpio cejichis yo te seguía cuando transmitías por Facebook y recuerdo que en San Juan Bosco llovió y tú le regalaste zapatos a un chico en la plaza exacto ve ve si háganme cuenta que esa historia del chico que le regalé unos zapatos el chavito vende le dicen el taca taca porque vende unas bolitas que le haces así y pues las bolitas suben y bajan y pegan así ¿no? y vende eso y vende juguetitos la verdad el chico pues es de escasos recursos pero él sin embargo va a vender y el chavo andaba bien mojado de los zapatos y pues créanme que estar en el tianguis es muy complicado y más cuando llueve porque muchas personas no cargan botas los zapatos se mojan los pies empiezan a doler horrible por el frío del agua y pues este chico pues como es de escasos recursos traía sus zapatos bien mojados y pues le regalé unos zapatos estando en plena transmisión no quiere decir que yo fui y grabé primero los zapatos y anuncié que se los iba a regalar simplemente el chico llegó en el momento que yo estaba transmitiendo en el tianguis y le vi los zapatos y yo estaba transmitiendo en un local de zapatos y le compré unos zapatos al chico este porque luego a veces dicen ah es que si regalas pues porque lo anuncias o sea yo soy así a mí si me nace yo regalo y aunque no esté transmitiendo y aunque sea lo que sea si a mí me nace me gusta apoyar a la gente no entonces esa vez el chico llegó este a mi transmisión y pues se hizo que yo le regalé sus zapatos y pues varias personas se dieron cuenta de que pues le regalamos sus zapatos o sea taca taca ya no ha ido al tianguis ya no ha ido a vender no sé si ya buscó trabajo no sé porque el chico este el chico pues es de escasos recursos y trae dos tres juguetitos como que pues le da vuelta su dinero como va apoyando sus posibilidades entonces ya no ha ido a vender no sé que le haya pasado al taca taca estaba buscando el labial chicas este pero no sé ah ya sé voy a poner este me voy a poner este color color eh eh capuchino y en su casa de ustedes voy a decidir si me pongo las extensiones o me me plancho mi cabello me lo rizo o o de plano me pongo la melena ustedes que opinan me pongo la melena y fíjense que esta bonita transmisión allá en mi casa en su casa lo voy a hacer y quiero platicar acerca más a detalle las personas que vieron el anecdotario de una chica trans que fue el mío les platiqué acerca de los aceites eh que yo en algún tiempo me inyecté en los glúteos y los cuales pues me trajeron unas consecuencias y este y pues en el anecdotario pues muchas cosas se resumieron ¿no? entonces yo les quiero compartir más a detalle porque por por X o Y tengo la botella de aceite porque yo me inyecté aceite comestible tengo una ventana que da la parte de de la parte trasera de la casa su casa pero pues no tiene o sea es una es una ventana de dos pero una está fija una no se abre o sea está nomás una puerta se abre y la otra está pegada en el marco de la de la ventana y una es la que se abre solamente entonces dentro del por fuera como tiene mosquitero pues tú puedes poner algo y no se te cae porque tiene un espacio así de maderita y pues tú puedes poner algo y no se te cae porque hay mosquitero entonces yo por x razón puse ahí la botella de aceite sin tapadera de hecho la botella ya no tiene tapadera pero no me van a creer pero el aceite está intacto no se ha evaporado no se ha este disminuido el nivel está la botella como tal la dejé y no tiene tapadera eso sí pues ya se ve la botella quemada por el sol se ve muy deteriorada que yo creo que lo más veable va a ser que lo lo tire o lo cambie de botella porque si el sol está expuesta al sol diario ahí está la botella día, noche, llueve truene, relampaguea y ahí está esa botella el sol pues obvio ya ven que al plástico lo va deteriorando entonces no quiero que con el tiempo se me vaya a estrellar la botella y vaya a derramar todo el aceite entonces al ratito les voy a hacer una transmisión chicos ahí en su casa en mi cuarto sirve de que me voy a a ver cómo me coloco mi cabello y quiero enseñarles esa botella de aceite y quiero explicarles más a detalle mi experiencia con los aceites chicos porque nos atrevemos a hacer las cosas sin ver más allá del resultado que podamos obtener en este instante ok entonces al ratito nos conectamos hermosos me dio gusto estar platicando con ustedes aquí este ratito aquí en local cejitas de miel en león guanajuato bulevar mariano escobedo 2202 en loma bonita muchísimas gracias por esos likes y por estar a ustedes ahí interactuando con sus bonitos mensajes y este y pues pasándole agradables no yo aquí explicándoles cómo maquillarse y así y ustedes pues aquí entreteniéndose chicos me da un gusto un placer estar nuevamente en esta bonita transmisión suscríbanse suscríbanse los que no han hecho la suscripción a mi canal háganlo chicos llegamos a los 2000 también es otro otro mensajito que se me se me olvidó compartirles como en fotografía ahí en en youtube de que ya llegamos a los 2000 este muchísimas gracias vamos despacito chicos pero la verdad que que no llevo prisa en que el canal se haga así como que rápidamente ya tener los 80 mil seguidores no todo lleva un proceso todo lleva tiempo y pues la gente pues elige con quién suscribirse y con quién simplemente entrar a ver el contenido y ya entonces chicos les agradezco a los 2000 que ya tenemos por ahí este de suscriptores 2000 suscriptores 2010 para ser exactos entonces muchísimas gracias chicos por esa preferencia y por ese bonito cariño que que tienen aquí con una servidora entonces al ratito seguimos platicando chicos ya llegamos a la hora muchísimas gracias antes de llegar a los 30 guío chicos dejen su like gracias mi tecita ya no te pongas eso araiza no ya no bebé ya no nos vamos a poner a nada fíjense que 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 pues les digo pues tuvimos que caer para levantarnos y y pues a veces dicen ay es que las cejas no tiene bonito cuerpo y que el de paola y todo pero miren así es como se me ve hoy traigo un vestido largo que es muy raro que yo traiga vestido y pues pues no sé traer por el cuerpado pero si tenemos poquito poquita pompita poquita pompita y esto fue gracias a unos implantes que me tuvieron que poner porque me sacaron el aceite y me tuvieron que rellenar con implantes chicos entonces pues ya no llevo ya no estoy para andar queriendo verme o querer competir porque en esto del medio trans pues es como una competencia una se pone y a la siguiente y a la otra ya quiere traerle el doble entonces yo no estoy en competencia con nadie porque luego a veces he visto comentarios donde me dicen que yo nada que ver y que yo estoy bien fea y que bien esto y que bien lo otro y que las de la office están mejor o sea sí yo sé reconocer que sí tienen cuerpos muy bonitos pero pues esperemos que las chicas nunca lleguen a tener una consecuencia a causa de la vanidad entonces yo las respeto y admiro a todas a cada una de ellas no estoy diciendo ni tirándoles por lo que han decidido ponerse o sea cada quien decide con su cuerpo lo que quiera en este caso yo ya me tocó decidir decidir de mala forma de mala manera y pues ya me estaba costando mi vida entonces creo que ya ahorita a esta altura aparte de la edad que tengo ya no es mi ambición de quererme ver o aparentar algo que al final de cuentas pues los chicos son como son y agarran parejo agarran parejo desde mi regis desnalgada hasta la más inyectada ahí ya mi regis hermosa al rato los veo chicos para platicarles acerca de ese aceite que tengo ahí en mi cuarto bye bye